Vamos a tomar hoy un vino que es famoso por lo delicado y, diría yo, lo complicado. Da dos cosas. Y famoso por una película que se hizo dándole mucha relevancia a este vino y aumentando las ventas, sobre todo en los Estados Unidos, que era, ¿cómo se llama esa película? Entre copas, entre copas. Ah, el tipo ese que andaba por toda California, etcétera, etcétera. Bueno, buscando este vino. Yo hice algo parecido en Salta. Pero en bicicleta. Pero no con Pinot Noir. No, con Torrontés, con vino patero. El Pinot Noir es el vino de origen francés más difícil de replicar en cualquier lado. ¿No es así? No se sabe por qué Francia tiene el don de tener el terreno, la tierra y la manera de elaborar este vino de una manera altamente delicada y sofisticada. Da vinos muy sedosos, muy intensos de sabor y de aroma, muy delicados, para acompañar, digamos, platos muy significativos, como... ¿Por ejemplo? Foie gras, faisan, todas esas cosas que le gustan a los franceses, platos complicados, no es así. Pero realmente es un vino que cuando es bueno, es bueno. En el caso de la República Argentina, el Pinot Noir adoptó como una especie de estilo un poco diferente. Es decir, es Pinot Noir si uno lo analiza desde el punto de vista de los rasgos generales del Pinot Noir. Sin embargo, tiene un poco de personalidad. Esa personalidad es que para mi gusto, por el momento, de una forma personal, tiene un poco de mayor acidez que el francés. Cuando se habla de acidez en el vino, no se está hablando de algo malo. Se está hablando de parte de la estructura del vino. Tiene que tener acidez el vino. Si el vino no tiene nada de acidez, es un vino chato, un vino que no tiene gusto, no tiene sabor. ¿No es así? Entonces, esa acidez, en este caso, es un poco más pronunciada que en Francia. En Francia lo que tiene el vino es que ustedes lo toman y todo el paladar se envuelve como de terciopelo, como se llama de alguna manera. Es un gran vino, es un gran vino de todas maneras. Acá, en la Argentina, yo creo que la gran compañía del Pinot Noir son las mollejas. ¿No es así? Eso es una cosa que con las mollejas funciona perfectamente bien, muy bien. Y una linda mujer. Eso funciona en todos los vinos. Pensé que me iba a decir eso. ¿Con todos los vinos? Yo creo que sí. Pero claro que hay vinos que son menos proclives para esas cosas. Otro día vamos a estar hablando en detalles de esos temitas. Podemos hablar. Fernando. Fernando. Fernando.